Cuando suena la clave no puedo evitar El ritmo me llama, me invita a bailar Mis pies se deslizan, no quiero parar La salsa en el aire, no hay más que soñar Ay como amo bailar salsa El ritmo en mis penas me hace vibrar Con cada paso me elevo al cielo Bailando salsa no hay nada igual Es pura pasión, es fuego y candela La salsa nos une en este lugar La pista me espera, ya empieza el tambor Mis caderas se mueven con tanto sabor En cada giro me pierdo en el sol Bailando salsa todo es emoción Ay como amo bailar salsa El ritmo en mis penas me hace vibrar Con cada paso me elevo al cielo Bailando salsa no hay nada igual Es pura pasión, es fuego y candela La salsa nos une en este lugar La música fluye, no hay marcha atrás La música fluye, no hay nada igual La música fluye, no hay nada igual La música fluye, no hay nada igual Es pura pasión, es fuego y candela La salsa nos une en este lugar Ay como amo bailar salsa Ay como amo bailar salsa El ritmo en mis penas me hace vibrar Con cada paso me elevo al cielo Bailando salsa no hay nada igual Es pura pasión, es fuego y candela La salsa nos une en este lugar Bailando salsa no hay nada igual